Trasnochado, muy cansado, con tantas cosas por estudiar Pero pensando en tu pasado, ya no quiero a qué analizar Toda tu historia es un símil de enigma Pero a ser comprensivo es ahora mi consigna Despistado, trastornado, ya no me puedo ni concentrar Pues tu figura me ha atado, también tu forma de conversar Tu indecisión me tiene un poco aturdido, oh no Pero más confusión es lo que ya no consigo Trasnochado, no dormir por pensar en ti Despistado, pierdo todo por ponerme así Trastornado, ya no entiendo, no te pasa Y dame un chance para hacerte vivir Date cuenta que no es tiempo de huir Mi cabeza va agotada de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!